¿Qué es esto? Nooo Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Bienvenidos un día más al canal Chicos, como se pueden estar dando cuenta Hoy nuevamente tenemos a Joli Hola Se está haciendo costumbre que estés acá conmigo En uno de mis últimos videos En el video de cuando... ¿qué fue? El de 24 horas conmigo que me arreglé para los Martín Fierro Cuando apareciste les pregunté si querían que vuelva a grabar con vos Y la mayoría dijeron, no dijo dijeron Que querían que vuelva a grabar con vos Así que por eso el día de hoy Joli está acá con nosotros El día de hoy les traigo un super mega duper reto Que espero que les guste muchísimo Así que sin más charlas, ¿qué les parece si vamos a empezar? Pero antes de comenzar los quiero invitar a todos los que no se han parte de esta hermosa familia Del hashtag team de la campanita Ah, la campanita A que se suscriban al canal haciendo click allá abajo donde dice suscribirse Y no se olviden de activar la campanita que está al lado Para que Youtube les avise cada vez que haya nuevo video Y sean los primeros en ir a comentar acá abajo su hashtag team de la campanita Para que ya les vaya a dar corazoncitos a sus comentarios Bueno chicos, para comenzar ustedes van ahora a estar viendo unos clips de Joli Cuando estuvo eligiendo los outfits Porque le puse ese reto Le di dos consignas que ahora ustedes se van a enterar cuáles fueron Porque en el último video él tuvo que adivinar el precio de mis outfits Entonces se me ocurrió que sería divertido ¿Por qué no él arma los outfits para mí? Así que vamos a ver qué tal le fue a Joli Chicos, bueno, acá estamos con Joli Como pueden ver, ahí le dejé un piloncito de ropa Y aro, el Julio se está tocando Bueno, Joli, escúchame La consigna es esta Vos tenés que elegir dos outfits De toda esa piel que te puse ahí O sea, ahí hay mucha ropa Que no vas a necesitar Tenés que elegir dos outfits También te dejé aros por si querés usarlo El primero, o sea, uno de los outfits tiene que ser así como casual Para ir al cine o cosas así Y el otro como que más arreglada Más de fiesta O tipo, o sea, no fiesta de gala ¿Qué es lo que pasa? ¿Están listos? Mirá, Juli quiere hacer el video Más o menos Muy especial Que él está custodiando su propia pila de ropa Bueno ¿Listo? Sí Bueno, armó el primero ¿El primero? Sí O sea, el que vos quieras que sea el primero No sé ni lo que hay acá ¿Qué es esto? ¿Eso? Ah, no sé Qué idea Ah, es un pantalón ¿Qué? Es un pantalón Ah, no, no, no Es un body ¿No? ¿Eso se dice así? Eh, no Body es otra cosa Que también te lo jure Este Ese es el body Bueno Es que no tienen No son parecidos Son iguales Uno es un mono Ah, eso ¿Y esto qué es? A ver Una campera No La vos campera ¿La qué? Body campera Body campera Es una body campera ¿Cómo no? ¿Uno para qué? ¿Eh? ¿Uno para ir a dónde? Uno así como que medio de fiesta Y el otro más casual Tipo Ah, ok En el cine o algo así No reveles tu creación hasta el final En el ahí se paradita Pero No sé qué hacer ¿Qué? No sé qué hacer Seguís sin entender qué es eso No, no Creo que es la body campera ¿No? La body campera Hashtag body campera ¿Algo en mente tenés? Sí ¿Sí? Sí No se olviden de los aros Miren Acá les puse estos Las sargocitas Tengo muchos aros Pero Hay uno que le falta Le falta algo ¿Qué le falta? Le falta la parte de abajo No, pero no puedo decir La parte de abajo No, ya sé Sí, como que no sé Esto no me gusta ¿No te gusta? No, no sé No me gusta ¿Pero te parece feo? Sí Hay uno que está listo ya Ok, bueno Tenemos un outfit Tenemos un outfit listo Creo que ya está ¿Ya están? Bueno chicos No, en realidad no están No los vi muy bien Pero bueno, no importa Bueno, vamos a apagar la cámara Para que Juli los pueda ver Sin que yo los vea Y sin que ustedes lo vean Y lo próximo que ustedes van a ver Es yo probándome los Bueno chicos Para Fijate que estoy grabando No me quedo Bueno, para Me mira así Sí, está grabando Bueno chicos Acá estoy Con el outfit listo Voy a abrir los ojos Acá como pueden ver No sé si estoy diciéndolo bien Pero acá está un espejo Ahí está Juli Que les va a estar diciendo No me gustó ¿No te gustó? Sí, pero los aritos no Ok Bueno Primer outfit ¿Para qué hiciste outfit? ¿Vos? Para ir al cine O algo así Es de para ir al cine En una moto Claro ¿Juli eligió también? Mirá ¿Para qué enfocas? Es lo que cambiaría ¿Juli eligió estos aros? ¿Por qué los cambiarías? Porque sí Quería los que son redonditos Los redonditos Yo siento que Con el estilo que elegiste No me hubiera puesto aros O Ah, las argollitas plateadas Esas Ah, sí Y son como un básico O sea, las uso siempre Y después, bueno Es como que Como que me gusta mucho el cuero, ¿no? La cuerina Es cuerina Estos pantalones son preciosos A mí me encantan Eligió una remera brillante También ¿Por qué no? Así todo Todo brilla Todo brilla Soy la estrella Y eligió esta cambera Que esta cambera me encanta Yo esta cambera con esa remera Ya lo sé Pero me puse un jean Como para más Pero Juelino la digi ¿Qué tal, eh? Y miren los aritos Que eligió, eh? O sea Esta es tu opción Para ir al cine Voy a dar puntaje, eh? Bueno Bueno, en realidad Me gusta O sea Si tuviera que salir a la calle Porque no tengo más ropa Saldría así O sea, no me molesta Le voy a dar Ocho puntos Ya Vamos Vamos a probar Vamos a probarnos En segundos Chicos Ahí prendí la cámara Ok Acá estamos Con el segundo outfit Chicos Ah, faltan aritos Faltan aritos Ah, bueno Faltan aritos Chicos Pero Anda contándonos Outfit ¿Para qué es esto? Para algo más formal Algo más formal Que ir al cine Creo que me gustó mucho Igual esto ¿Por qué? No sé Ok, bueno Acá están los aritos Miren Los aros con la campera Me encantan Estos aros son preciosos El mono con la campera También me gusta Que falta algo más Esto La La mantibufanda Bueno ¿Esto le quita Toda la formalidad O no? Sí, ya lo sé Pero Tiene doble función ¿Cuál? La mantibufanda La mantibufanda O sea, mira Te digo la verdad Entre los dos Este outfit No, no me gusta eso ¿Por qué? No 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 Entre los dos Este outfit Es mi favorito Te digo porque Este mono me encanta Ahora porque parece Que no tiene forma de cuerpo Porque yo lo uso con un cinturón Porque en verdad Me queda un poquito grande Ahora Pero esta campera Con el mono Me encanta como queda Los aros me encantan Porque Eligió estos que son dorados Y la campera Tiene los detalles en dorado Ustedes saben que yo combino Los detalles de La ropa Y aros Y todo eso Y la bufanda Pone Un día que haga mucho frío O sea Yo este outfit Lo usaría así Con unas botitas O unos zapatitos Porque miren Este mono negro Yo se los mostré Tiene toda la espalda Desnuda Y es como medio Pata ancha O algo así O sea Así este outfit Me encanta Lo que sí No es para algo más formal O sea Así yo vivía el cine Con vos Aunque es verdad Que tipo los aros sobran ¿No? Porque es como que Es mucho Es como que Tengo todo junto acá Pero tipo Este outfit lo usaría Porque me ves así Yendo al cine Sí Pero sí Está precioso Aunque sí No para algo Formar tipo No sé A una cena A un lugar así Como más Cool Es como Te sacas la campera Te sacas eso Me saco todo Pero no sé Así como que Ay no sé Yo te pondría un 10 Porque me encanta el outfit ¡Ah! ¡Me encanta! Pero no cumplió su función Pero no cumplió la función Así que chicos ¿Ustedes qué dicen? Le bajamos puntos por eso O le dejamos el 10 O le sacamos la mitad de los puntos Y sería un 5 O sea Comenten allá abajo Y bueno chicos Esto fue todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si quieren ver más videos con Juli Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios Y dándole like a un video Y... ¿Vos te divertiste? Sí Bueno Nosotros ya nos vemos Sí ¿Habes guardado otra vez ganó? ¿Siempre que venís ganas? No La vez anterior no había ganado Sí, gané Un punto más y medio Eh, punto y medio Bueno, nos vemos en el próximo video Bye Bye